¿Cuáles son las teorías que tienen más contacto con el alumno? En lugar de ser una clase de teorías, una clase de prácticas que tienen más contacto con el alumno, ahí te das cuenta de lo importante que es la diversidad de ideas y el alumno te da muchas veces muy buenas ideas. Cuando yo me incorporé al grupo de investigación en la Universidad de Alicante, ellos estaban trabajando con los microremios de las salinas de Santa Pola. Nos está permitiendo conocer mejor cuáles son las razones de muchísimas enfermedades. La falta de luz es horrible. Aguantas unos meses, va a estar bonito. A mí me gusta mucho el verde y me gusta mucho la lluvia también. Pero cuando dura demasiado en el tiempo, ves que te falta esa alegría que da la luz. Te falta el mar. Contemplar el mar es una maravilla. Y Alicante cambia mucho del invierno al verano. El invierno para mí es una maravilla.